Música Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta explicación, a esta clase virtual de tú puedes con todo y más con las mates Vamos a explicar cómo sumar y restar números enteros Lo vamos a explicar de la siguiente forma Por un lado vamos a tener en cuenta primero cuando se suman y se restan operaciones con el mismo signo Y otra cosa distinta será cuando es distinto signo Mismo signo, vamos a empezar con el mismo signo, cuando los dos números son positivos Cuando los dos números son positivos, yo tengo 5 canicas y consigo 3 jugando Evidentemente tengo 8 canicas, que serían 8 canicas Pero resulta que yo tengo, debo 7 canicas a mi hermana y me pongo a jugar y de repente debo otras 3 canicas ¿Qué pasa? Que aquí lo que haremos, tengo 2 deudas, los dos números, los dos signos iguales Lo que se hace es que se suman las cantidades 7 más 3, 10 y se pone el signo negativo Porque si tengo una deuda de 7 y de repente debo otros 3, tendré una deuda en total de 10 Otra cosa distinta es cuando las operaciones tienen distinto signo Por ejemplo, si yo tengo 10 euros Y pago unas canicas que me han costado 3 euros ¿Qué me quedará? Cuando tienen distintos signos se restan Se restan 10 menos 3, 7 y se pone el signo del mayor En este caso el mayor es 10, con lo cual es positivo, se queda así Vamos a con otro ejemplo Si yo lo pusiera al revés y pusiera Tengo una deuda de 5 caramelos Y resulta que de repente me dan 2 caramelos Menos 5 más 2 Como tienen distintos signos se restan Y se resta siempre el mayor Menos el menor Y el signo Y se elige el signo Del mayor Aquí que tendríamos 5 menos 2 Serían 3 ¿Y qué signo pondríamos? ¿Cuál es el mayor? El 5, pues pondríamos el signo del mayor Vamos con otro ejemplo Si yo ahora tengo Menos 11 Más 20 Dos signos distintos Con lo cual restaríamos 11 menos 20 11 menos 20 Serían 9 ¿Qué signo le ponemos? El del mayor ¿Qué es mayor? 11 o 20 20 Pues el signo sería el positivo En este caso no pondríamos nada Porque cuando es positivo no ponemos nada Vamos con un último ejemplo Si yo recibo una paga semanal De 10 euros Y resulta que Me quiero comprar Piruletas de la amistad Para 12 amigos Eso sería 12 euros ¿Qué pasa? Que son de signo contrario Y lo que se hace es Se resta el mayor Menos el menor 12 Menos 10 Me daría 2 Y pondríamos el signo Del mayor En este caso El menos 2 Y eso es todo amigos Gracias Gracias